¡Suscríbete al canal! Bueno, porque hace mucho que no lo juego A ver Vale, teníamos que entrar por ahí Que ya me está esperando aquí el colega Vale, 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 vale Bueno, pues a ver si me curo Espero que os guste este mapa Está muy, muy entretenido, ¿vale? Las cosas como son Así que A ver, ¿qué pasa? Aquí ni nada, no mire esto A ver si había algo, ¿sabes? Bueno, pues en nada que me cure Vamos a seguir Me puedo hacer algo así En plan... No, ¿no? No Pues nada Ojo, tengo dos discos, ¿sabes? Perfecto Bueno, pues yo creo que ya podemos matar al tío este Vale, perfecto Todavía no he usado las bolas estas Tienen golpeo Empujador, o sea que Están chulas Bueno, ahora que tengo antorchas Voy a iluminar un poquito ¡Hijo de puta! Campero de mierda, macho Hijo Qué susto me ha dado Madre, que te parió ¿Quién sería la cabrona? Me mata, me mata, me mata, me mata Campero de mierda, tío Qué susto me ha dado el cabrón Ay, Dios mío Relajación Ahí hay un botón Si le doy me da miedo, ¿sabes? Están llamando al puto portero, en serio Da igual, que llamen, que llamen Me voy a curar, tío Joder Cabronazo, cómo ha salido ahí Un cuadro A ver, qué mierda puedo dejar Eso lo tiro Y ya está, vale Tengo una llave, así que La necesitaré para algo Vale, perfecto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me matan, me matan, me matan! Vale, quédate ahí, quédate ahí Me mata Joder, tío Es que Me quita un montonazo de vida ya, tío Es que no es normal Vale, yo no sé Por qué coño he salido aquí Hay otro, tío Hay otro O era una flecha que había ahí clavado No sé Joder Si voy a tener que estar esperando Me ha curado Cada dos pasos Estos se van a eternizar De una manera increíble Los pies se me van a romper ya Como no me den de hierro ya Vamos muy mal, eh Vale, parece que no hay ninguno Pero estos están siempre escondidos Así que a saber, ¿sabes? Muy cabrones, macho Puede que haya uno ahí Y no lo estoy viendo Desde aquí Que yo creo que hay uno Vale, no Qué cabrones, macho Bueno, me estaba equivocando A ver, está claro que por ahí No podemos entrar Ah, vale En la otra habitación Muy bien, muy rico Y aquí ya no hay nada que hacer Sí Vale, voy a ir con el asma cargada Y aquí ya no hay nada más, ¿no? Lo sabía Morir, putos Miradle, se esconde, se esconde, tío Se esconde Se ha escondido aquí en el lado Miradle Ah, no ¿Y dónde coño está? Por nada Se ha escondido Por nada A ver si me cubro otra vez ¡Hala! Me he jodido, eh Me he jodido ¡Oh! Por fin Muy bien, muy bien, muy bien Vale, voy a dejar esto aquí Me voy a coger estas Me voy a quitar las mías Se las voy a dejar aquí también Me voy a llevar la blanca Y ala Algo más de protección tenemos Ya iremos encontrando más ¡Y explota! Uh, vale Es sano Bueno, a ver Dejamos de hacer el gilipollas Que tenemos que hacer esto A ver En este cuarto ya ha entrado, ¿no? O sea, ya ha estado Sí Vale Vamos a poner antorchas Vale, por ahí Tengo que salir Por ahí Ya he ido Sí Aquí ya ha estado Así que aquí no es Vale, sí Entramos por ahí Ahí había No sé qué había Ya lo cogía Así que no hay nada Así que vamos a seguir para allá A ver No tengo nada para hacer No O nada Voy a tirar la mierda esta, tío Coño, me equivoco siempre Voy a comer una patata Vale, podemos ir por ahí Por la La puerta con la antorcha Pero joder Es que como entre Ah, muy bien Ah, vale Pero gravilla La podemos romper Esto no lo podemos romper A no ser que cojamos el arma Que se usa para romper La telaraña, ¿vale? Así que de momento No vamos a pasar Vamos a hacer caso al juego, ¿vale? Porque con esta Como veis No se rompe Así que ¡No! No aquí Uy Vale, a ver Está claro que no hay que romper eso La hemos liado Así que hay que tener cuidado ¿No gravilla esto? Si la gravilla, ¿no? Ah, no Es piedra Bueno, a ver Tengo una palanca Y una llave Así que tiene que servir para algo A ver Voy a hacerme el recorrido otra vez Mirad de noche ¿Aquí no hay nada? ¡Oh! Sí señor Es que ya, ya, ya Ya no lo digo A ver Hemos venido por ahí La palanca me la ha dado Abajo Así que por aquí puede haber algo Ah, no Vale, por aquí hemos Activado el botón Hemos aparecido ahí Estamos en la puerta esta de aquí O sea, en la habitación Así que Baja Coño Voy a volver a esa habitación Creo que se iba por Por aquí ¿No? No, pero por aquí No podía subir Así que Ah, vale Había entrado por arriba Sí, había entrado por arriba Por ahí Vale Sí, en esta habitación también he estado Hemos cogido de ahí Nuestra cosa Mira, eso me lo he dejado Vale Coño Aquí hicimos un poquito Chorra también Fuimos por aquí Claro He subido por ahí No, por ahí no he subido Porque no se puede He ido por aquí Vale Sí, sí Aquí hemos empezado Es que quería ir por aquí Porque esto va a peras ¿En serio me he dado yo solo? ¿En serio? He tirado una flecha He saltado y me la ha comido Pero ¿Cómo se puede ser tan gilipollas, tío? En fin Bueno, eso no sé hasta qué punto Se podrá coger Pero como me da un poco igual Lo de coger dinero Pues ahí se queda Eso no lo podemos romper todavía Necesitamos otro arma, ¿vale? Así que por aquí Ya no hay nada que hacer Tendríamos que estar por abajo Ah, pero podemos abrir esta, ¿no? Con la palanca Claro que sí Bueno, voy a comer primero Voy a regenerar Joder, es que las patatas así No curan nada, ¿eh? Vaya jodida basura, macho Pues nada, ala A ver si se me curan Esos dos corazones ya Y seguimos A ver si me dan ya Equipación de hierro, tío Podrían haberla Personalizado un poco Las armaduras, tío Para hacerlas así Más chulas Hostia No pasáis, no pasáis Sois tan tontos Que no dejáis pasar Sí pasan, sí Me vienen con palos encantados ya, tío Me vienen con palos encantados Y dan unas hostias Que no se las creen Joder, es que mira Cómo me dejan, tronco Encima me prende un fuego Y así que la hemos liado Es que vaya mierda, tío ¿Qué pone ahí? Dos llaves Tengo una Se me va a romper el casco ya, tío A ver, por aquí No hay un horno Para hacerlas Ahí que ponía Ah, a ver Hostia Aquí tenía que poner una lever ¿Y por qué no la he puesto? Estoy gilipollas, tío La voy a poner Ya que he abierto la puerta Si la rompo Me la dará Sí, vale La voy a poner ahí A ver qué me da Vale A lo mejor me da alguna armadura O algo O una arma nueva De la que necesito Para romper algunos bloques Que se ha abierto Esa de arriba Vale, muy bien Se ha abierto la de arriba ¿Sabes? Pues nada En fin Mira, ahí hay un horno Perfecto ¡Joder, puta! ¡Que no me asustes! ¡Coño! Venga, en serio Vale, paso ya O sea Tiro mis flechas Y me dan a mí Vale, aquí hay un horno Que me va a servir Para hacer Mis patatas Pero no va a haber carbón Así que No puedo hacerlas ¿Esto Será combustible? En madera Sería demasiado guay Minecraft Si prendiera eso Pues nada No tenemos nada para hacer Así que Podemos entrar por ahí Aquí ni nada Dos llaves Vale, tengo una Así que la voy a poner ya Me hace falta otra Por ahí hay Sí, está claro que lo de los cuadros Se puede coger Porque hay Cuadros con dinero Por todos lados Pero bueno Me da un poco igual Vale, eso es un ascensor Voy a ir por ahí Vale, creía que se me había roto ya A ver, ahora Con cuidado Ya le he matado, ¿no? Hay otro Tiene que haber otro Seguro Estaba claro que había otro Mira, no sabe quién le ha dado El gilipollas ¡Eh, que hay otro! No, no, de hierro no, tío De hierro no No, no, no No te flipes, tío De hierro, tío Casco de hierro Vete a la mierda Le voy a dar con la patata En medio de con esto, ¿sabes? Anda, anda que tira algo, ¿sabes? Aunque esté un poquito roto Vale, no hay nadie A ver, a ver si se me van a tirar A la cabeza desde el tejado Y la vamos a liar Seguro que aquí hay un escondido Están disparando Están disparando Y no sé de dónde A ver Pues no sé Vale, por ahí no podemos pasar Porque necesitamos el arma ese Así que vamos a A dejarlo Me dejan la puerta abierta, ¿vale? Siempre que entro a una La dejo abierta Para saber por dónde he venido y tal Vale, a ver ¡Librerías! Que falta más allá En la serie hardcore match Estamos en el stronghold Es que puede haber escondido Por todos lados, macho Vale, dinero Tengo tanto dinero Voy a dejar de coger dinero, macho Porque como no se estaquea Es una mierda Me va a ocupar el inventario entero Mirad, ahí hay un montón Ya lo han visto, macho Mira Míralos cómo vienen Los retrasados Toma Menos mal que tiene Infinity El arma esta A ver si no gasto flechas Porque como encima Gasto las flechas ya Ya sí que la habíamos liado No, 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 no Vale, poneros uno Detrás del otro Lo bueno es que les prendo fuego Yo también Y así les quito más de vida Pero es que Lo que me quitan ellos Es que no es normal, tío Es que yo me dan Las putas patas estas Que no curan nada Y hasta que les curo O sea, hasta que me curo yo Pasa un montonazo de tiempo ¿Dónde están estos? Van muy rápido ya Ya les están poniendo pociones ¿O qué? Porque que vayan tan rápido Ya no es normal Casi Mirad cómo intentas buscar Un sitio alto para Para ir al arme O sea A ver si os creéis Que son tontos Que no, que no Voy a poner cuadros De estos A ver si me quito mierda A ver Necesito equipación mejor ya Pero ya, ya Ya están ahí esperándome, tío Se cae un montón Tiene que haber otro Pero vamos A ver si tiene que haber otro Míralo No lo había visto, ¿sabes? Y aquí hay otro Mira, es que No es mal que son De los palos A estos les voy a matar A partir de ahora Con la enderpearl esta Que tiene empuje Aunque tarde más, ¿sabes? Joder, que tardo muchísimo más, tío Venga, anda, muere Vamos, hijo No, si no me da Revienta Joder, mola porque Como le ha quitado las patas Parece ser que es un fantasma De verdad Míralo, míralo Vamos Vamos ahí A tope Uy, que fallo Uy, que fallo Ya, hombre, ya, hijo Madre mía La resistencia 500 Aquí en un momento A ver ¿Esto qué es? ¿Es una tele o algo así o qué? Vale, ahí hay otro Mírale Mírale Que está ahí escondido El cabronazo, macho Yo no sé si le han mejorado La inteligencia artificial A los bichos en este mapa, eh Porque vamos Es impresionante Se esconden los cabrones Ahí campeando Y a ver si A ver si los ves Lo han hecho bien Porque parece Fantasma de verdad, ¿vale? Que están así escondidos Pero joder Es increíble, macho Y seguro que aquí hay otro Míralo, míralo, míralo 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 ¿Lo veis? No, no, no Cabronazo, macho Y seguro que hay otro Ya sería... Vamos Sería la hostia ya ¿Aquí qué hay? No hay nada Aquí hay dinero Necesito equipamiento De diamante Iba a decir Oh, muy bien, muy bien Muy bien Lo cojo los dos Y tenemos Puñetazo dos Perfecto Vale, así Sí Así Sí Vale, necesito un yunque Voy a ponérselo ya Como tengo Mil niveles No es que me los haya puesto yo, eh En el primer En el primer Por si no los habéis visto El primer capítulo Eh Nada más Empezar te dan mil niveles Vale, ya tiene mi arma Infinidad uno En un plinidad tres Poder dos Fuego uno Puñetazo dos Está bastante bien Así Sí Vale, por ahí no había nada más Así que Hay que bajar Y aquí tampoco hay nada más Así que Vamos a ir así Cargados Tiene que haber Unos cuantos aquí Pero vamos Ahí, ahí Muere Que bien Que bien mueren ahora Hostia, este Este nunca lo había escuchado Tío Vale Necesito poner ahí Una lever Mira donde hay uno Que hijo de puta Macho Vale No se mueve No se mueve Esto es imposible La han tenido que cambiar Tío En serio he dado al cuadro Y a él no le he dado La han tenido que cambiar Porque esto no es normal Y ahí hay otro escondido Pero bueno Que pasa aquí Tío Que pasa aquí Vale Si yo tengo puñetazos Ellos tienen puñetazo 20.000 ¿Sabes? Ellos tienen patadas Y yo tengo puñetazo Me matan Vale Le he matado Le he matado Joder Con el mapita De los huevos Tío Es más difícil Que el de Herobrine ¿Eh? Hostia Que tiro mi arma Claro Porque en el de Herobrine Te dan la espada ¿Sabes? Y ya está Pero en este Con tanto arquero Y tanta mierda Y encima te prende un fuego Todo Pues Ojito Con la mierda De comida que tengo ¿Sabes? Al principio El mapa Se curaba la vida Solo Porque me acuerdo Que no he comido Ninguna patata Desde Desde hoy Que me he metido A lo mejor Es que ha cambiado La dificultad Yo antes estaba En Peaceful No sé Hostia Ah Muy bien Muy rico Vale Necesito Una lever A ver ¿Qué hay ahí? Vale Estoy en el nivel De abajo ¿Qué hay? Nada Y ahí Un billete Bueno Para el que no Esto es un Dispensador Esto de los nuevos No se llama Dispensador Se llama Soltador El nuevo De De Minecraft 1.5 Y esto es el El hopper ¿Vale? El La torba de objetos Y esto es el bloque De reston ¿Vale? Para gente como Carol Que vea este Vídeo Y no sepa Aquí Haya jugado Haya jugado Hace mucho Ahí lo tienes Cultura Que te regalo Aquí Ah vale Esto es un caldero Pues nada Podemos ir por ahí O por ahí Así que voy a ir Por ahí Cuidado Hostia Estoy en el nivel De abajo Quita Quita Voy a ir por aquí Primero Joder Vale Ahí hay otro No me haya hostias Que les doy Y aún así Es que no Necesito dar Hostia Más hostias todavía Estoy en la calle Vale Y me da ¿De qué sirve un arco con fuego Si estás al lado del agua? Vale Se busca su sitio Para subir Son poco listos ¿Sabes? Son poco listos En caso este mapa Debería de trabajar En molla Para subirle La inteligencia artificial A los bichos Tío Porque está claro Que se lo ha currado Y le ha salido De puta madre Lo vamos a dejar aquí Chicos Porque Madre mía Llevamos Un ratillo ya Y claro Ví tan despacio Porque me quitan tanta vida Y tengo que curarme Todo el rato Y no se puede Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estás suscrito Difundir el canal A vuestros amigos Y a quien queráis Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós